Y a partir del primero de septiembre, en casos extremos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado celebrará audiencias de manera presencial con todos los protocolos sanitarios, pero mientras tanto, continúan celebrándose a través de plataformas digitales. El abogado Eduardo Potenciano Pérez agregó que el registro público de la propiedad sigue cerrado, en tanto que la Junta de Conciliación y Arbitraje ha comenzado a agendar citas. Se están precisamente fijando audiencias, nada más que de manera virtual, así por medio de videoconferencias, se están llevando a cabo las audiencias iniciales, audiencias de libertad de personas. Inclusive ya a partir del día primero, van a ser inclusive algunas guardando tan a distancia, pero sí ya van a ser inclusive en casos muy especiales que sean ya presenciales. Ahora el que sí definitivamente sigue cerrado es el registro público de la propiedad, la Junta de Conciliación y Arbitraje ya está aceptando los inicios, nada más que por cita también.